El apoyo de la afición, de la Junta Directiva y de los usuritecos ha sido de mucha importancia para que nuestro equipo mimado, Club Deportivo El Vencedor, se convierta en líder del torneo de la segunda división, gracias al patrocinio del licenciado Marlon Rafael Claro Vázquez, consultor especialista, y el alcalde helénico, Dr. José Ferrufino Melara, Club Deportivo El Vencedor, máximo exponente del fútbol, en la segunda división salvadoreña.